En el Centro de Arte de Maracay, Bolí, de Bermúdez, se realizó rueda de prensa para anunciar la programación de la decimasegunda edición del Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán. Son más de 161 materiales en competencia producidos por estudiantes y profesionales del cine, así como también por colectivos comunitarios. El festival también quiere hacer una premiación especial, una mención muy especial a aquellos materiales realizados o producidos por los colectivos comunitarios. Pues un poco para darle una visión más humana al festival, una visión de cómo ciertas comunidades perciben sus realidades políticas, sociales, culturales, económicas. Pero además de ello, por supuesto, lo que buscamos es promocionar y difundir la cinematografía nacional, en este sentido, a través del cortometraje. El Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán es un espacio para promover y difundir los materiales cinematográficos. Hay una convocatoria bien importante de todo el país, incluso hay personas venezolanos que envían sus trabajos desde fuera y esta es la fiesta bianual del cine del cortometraje venezolano. Uno ve los largometrajes, los largometrajes tienen su espacio, que son las salas de cine, pero el cortometraje siempre tiene limitado su exhibición. Los festivales es una de las formas de exhibir a los cortometrajes y aquí se dan cita lo mejor de lo mejor en el país. Con el lema, el cine brilla en Maracaibo, inicia la decimasegunda edición del Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán, del 19 al 28 de enero. Gracias. 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 Gracias.